Quiero invitarles, señor Gilte y señor Fernando, a ver este informe que hizo la producción para ver durante estos 15 años, estos 15 años que han pasado y que la gente ha tenido la oportunidad de informarse. Hemos crecido junto con la información en todo ámbito, social, económica y política y queremos que usted que está ahí en casa comparta con nosotros durante estos 15 años cómo ha evolucionado aquí Ucayalina de Televisión. Adelante. En compañía de la señora Elena Acosta, esposa del señor Néstor Rodríguez Ramírez, director gerente de Radiofisora del Ucayali, Sociedad Anónima Cerrada y Ucayalina de Televisión hacen la apertura del set número uno a través del corte de la cinta y los invitamos a pasar. Hace 15 años, un 19 de abril de 2004, nace Ucayalina de Televisión en la ciudad de Pucalpa, producto de la decisión empresarial de Néstor Rodríguez, quien ya se dedicaba a la radiodifusión y televisión en esta ciudad, con las empresas Radio Super y una repetidora de Global Televisión. Un anhelo empresarial que al fin veo realizado, por lo que estamos seguros que brindaremos la mejor señal que llegará a la mayor parte de ucayalinos, esperando que este sueño hecho realidad, llegue a un feliz puerto. Salud y prosperidad. Este emprendimiento nace con la visión de contar en Ucayali con una estación televisiva de producción local que contribuya con el desarrollo regional. Con la visión de programas de calidad para lo que se realizó inversiones en equipos de buena performance, como un transmisor de 1 kW de potencia en la frecuencia UHF-19, equipos audiovisuales digitales y personal calificado. Desde entonces a la fecha, se ha convertido en la opción preferida del público televidente Pucalpino, con una programación variada, entretenida y con buena información. En estos 15 años, UTV fue casa de personajes de la televisión regional tanto en programas de entretenimiento como de informativos. Destacan entre ellos Luis Monar, Norma Sandoval, Luis León Piña, Eliseo Romero, Elmer Sumaeta, Roberto Albán, Luis Enrique Morales, Ruta Bensur, Sharon Portilla, Rosa Amelia Cameco, entre otros, que han contribuido con su esfuerzo y producción en mantener a UTV en el sitial que hoy tiene. Mención especial merece el noticiero del medio, UTV Noticias Edición Matinal y Central, que desde su inicio hace 10 años, es el programa informativo de mayor aceptación, credibilidad y sintonía de la región, con un equipo completo de prensa. Ucayalina de Televisión siempre estuvo a la vanguardia de la tecnología. Fue el primer medio en emitir los videos con una computadora, con el contenido digitalizado. También primero en la Amazonía, en contar con un equipo de transmisión de microondas. En la actualidad cuenta con emisión vía Internet, enlaces por Internet, con el transmisor más potente de la Amazonía, de 3.500 kilowatts, y repetidoras de señal en Contamana y Atalaya, lo que permite ser el medio regional de mayor cobertura. Ucayalina de Televisión es la estación televisiva de referencia, el canal líder, con una programación variada, con un equipo periodístico que informa adecuadamente a la población, con personal identificado y calificado, que le permite ocupar el primer lugar en sintonía. Todo ello hace que sea el medio más importante de la región. Ucayalina de Televisión, 15 años en el corazón de los ucayalinos.